Con ya 52 ediciones de esta legendaria estipulación en la historia de WWE, no es de sorprenderse que la Zelda Infernal tenga en su extenso legado una sólida cantidad de poco destacados episodios, y sobre todo, oh dios mío, uno de verdad horripilante que incluso pudo haber destruido el match en el acto, ah, recuerdos de Vietnam, pero hey, afortunadamente de dicho caso no vamos a hablar en esta ocasión ya que ya le dedicamos su propio video, no lo voy a hacer de nuevo ok, miraremos a otro lado para descubrir cuáles son los otros lamentables combates de Hell in a Cell de todos los tiempos, otras ediciones que tampoco van a ver en esta lista de una vez les adelanto serán aquellas que tomaron lugar en los programas semanales de WWE, siento que serían elecciones muy fáciles de colocar, aún así si para ustedes me faltó alguna lucha en el conteo por favor háganmelo saber aquí abajo en los comentarios, dejen su like y también dejen ese like si quieren que veamos todas esas luchas en show semanal de Hell in a Cell que llegó a ver en la historia, ahora sí arranquemos. Hell in a Cell 2016 es uno de esos eventos vendehumo que WWE aprendió a dominar bastante bien hace algunos años, luego de 7 años desde el primer pay per view homónimo a la mítica estructura en el que se vieron 3 luchas con la estipulación en la misma cartelera, la compañía decidió repetirlo, intentar otra vez 3 luchas en una sola noche de Hell in Cell, para dejarnos claro con lo que voy a insistir las veces que sean necesarias para salvar esta compañía gente, cantidad no significa calidad, la noche arrancó con la celda infernal entre Roman Reigns y Rusev por el campeonato de Estados Unidos, uno de esos feudos de seguridad para el perro mayor que venía de su polémica suspensión por violar la política de bienestar, ahora a que me refiero con feudo de seguridad, bueno son esas rivalidades que WWE pretendía mostrar como un castigo o una degradación para The Big Dog, pero que realmente eran para dejarlo más fuerte, impulsarlo una vez más a la fuerza y darle un trampolín a expensas de otro luchador, y pobre ogro búlgaro, le tocó ser el conejillo de indias durante 3 pay per view seguidos, culminando con una Hell in a Cell que no es horrible, simplemente no tenía razón alguna de ser una Hell in a Cell, pudo ser un False Count Anywhere, un Extreme Rules, Brown Panties, cualquier cosa, pero no un choque en los confines del infierno, la lucha termina sintiéndose muy genérica a pesar del esfuerzo de ambos gladiadores, y el predecible resultado con un Roman Reigns finalizando todo con una Spear, pues no mejora nada. Luego de haberle aplicado una traición de Montreal 2.0 o 3.0 o 20.0, no sé cuántas veces lo habían repetido ya para este punto, a Undertaker robándole la lucha de su misión que tuvieron por el campeonato peso pesado en el pay per view Breaking Point, CM Punk ya no tendría forma de escapar para la siguiente defensa del Big Gold Belt frente al fenómeno de la WWE, teniendo que adentrarse a los infernales confines del patio de juegos del enterrador Hell in a Cell, esto en el inaugural pay per view de dicha estipulación. Un combate que bueno gente, no dista mucho de ser, únicamente un squash sobre el campeón de los pesos completos. En sí, es un repaso del arsenal de Undertaker y no mucho más que eso, el encuentro dura tan solo 10 minutos y 24 segundos, lo que debería bastar para entender el por qué este combate se abre camino hasta este listado. El hombre muerto le pasa completamente por encima a un disciplinado que hace su intento, pero únicamente consigue breves destellos de oportunidad durante el quite. Taker arrasa con él y con una tumba rompecuellos le arrebata el gran cinturón dorado. ¿Saben algo? ¿Saben qué? La historia tras bambalinas del combate es mucho más interesante que el match como tal. Se dice que esta demostración tan aplastante del fenómeno sobre Punk se debió al disgusto del veterano con la forma de presentarse y conducirse del disciplinado, más específicamente su forma de vestir. Para un Undertaker chapado a la antigua, CM Punk no daba ni la pinta ni tampoco se comportaba a la altura de un campeón mundial. Cuando el Chicago Maze respondió a esto preguntando sarcásticamente si entonces tenía que vestirse como John Cena para dar la impresión de un campeón estelar, las cosas se salieron por completo de control. Y no únicamente el fenómeno se lo tomó a mal, sino también la administración, que decidió concluir el reinado de CM Punk de una forma devastadora. Este es un combate inofensivo y olvidable, más que uno de los más terribles en este listado. Así es, este combate es la razón por la que llamé al evento Hell in a Cell 2016 Vende Humo. Para cuando llegó a esta octava iteración del pay-per-view, la rivalidad entre Charlotte Flair y Sasha Banks en torno al campeonato femenil de Raw se había vuelto una cansada e innecesariamente extensa. Pero se podía entender el alargarla si la intención era darle su gran clímax en la celda infernal. Bueno, pues no solamente esto no sucedió, sino que la legítimamente histórica primer Hell in a Cell match de la división femenil, por desgracia, no llegó a las expectativas que se tenían. Dos de las más grandiosas in-ring performers que recibieron un buqueo extraño para este encontronazo, pues no pudieron sacarla adelante. Para empezar, los minutos de arranque se desarrollaron fuera de la estructura. Ni siquiera permitieron que la celda bajara por completo al suelo, y la reina aplicó un impactante, sí, bastante impactante bombazo sobre la mesa de comentaristas. Pero, ¿para qué? Uno que aparentemente era demasiado para Banks y estaba por ser retirada en camilla, kayfabe. Y luego de ese arranque fuera de lugar, en mi opinión, las dos talentosas competidoras encontraron estabilidad, teniendo posteriormente un combate decente, pero hasta ahí, quedándose cortas para la calidad de ambas. Intentaron algunos spots utilizando mesas que tristemente no salieron de lo mejor, y esa conclusión sigo manteniéndola en mi cabeza como una de las más anticlimáticas, como desde la primera vez que la vi. Flair lanza una y otra y otra vez a la jefa contra la mesa colocada en el esquinero, y después aplica un poco inspirador Natural Selection para el pinfall. Cierre poco satisfactorio para una ocasión tan especial e importante en la historia de la División Femenil. Reitero, aún no entramos a territorios siniestros, pero el match es decepcionante más que nada. Aún así, es bueno saber que vendrían muchísimo mejores celdas infernales en la División Femenil. Acabemos con esto, tal parece que a CM Punk nunca se le dio la celda infernal. Si bien su enfrentamiento en desventaja 2 contra 1 ante Ryback y Paul Heyman de 2013 también pudo haberse hecho con un lugar en este recuento, al final me decidí por su primer confrontación con The Big Guy dentro de la estructura infernal el año anterior. Ryback venía como uno de los actos más over y mejor construidos de todo el roster. Por otro lado, el autoproclamado mejor en el mundo era precedido por su ya histórico para ese momento reinado, con el campeonato máximo como el top heel en el producto. El duelo podía resultar atractivo para muchos, pero en esencia fue un combate como The Show semanal adornado únicamente por la celda infernal. Hay instantes en que adecúan la estructura al enfrentamiento, más o menos, sin embargo, estos no duran demasiado y pasan casi desapercibidos, y la cereza sobre el pastel fue el final. Con un Ryback acercándose a la contundente victoria, el árbitro lo detiene súbitamente antes de que pueda acabar con Punk utilizando su Shell Shock y lo conecta con un golpe bajo que toma desprevenidos a todos. El Best in the World procede entonces a enredar al retador en una navajita, una navajita, y obtiene las rápidas tres palmadas de este corrupto oficial, a quien pronto íbamos a conocer como Brad Maddox. Así es gente, ya lo escucharon, me escucharon bien, una Hell in a Cell match concluyó con un roll-up, una desgracia, 11 minutos y 21 segundos de poco y nada. No estoy diciendo que CM Punk le podía sacar un clásicaso de 5 estrellas a un siempre limitado Ryback, solo que todo lo que este combate trajo fue en sí lamentable, y en esto incluyo el debut del siempre irrelevante Brad Maddox. Técnicamente este era el Hell in a Cell match perfecto gente, el de ensueño, una lucha que con la historia que precedía ambas superestrellas prácticamente se buqueaba sola. Undertaker y Kane, eternamente ligados a la estructura del infierno, cuya enemistad por el campeonato mundial pesado los encaminó a cumplir su destino encontrándose cara a cara en el interior de la celda infernal para 2010, mientras que su mítico manager Paul Better observaba atento de fuera. Un escenario inmejorable, que sí, el fenómeno y el gran monstruo rojo no supieron cómo aprovechar. Puede que los hermanos de la destrucción tengan el storyline mejor contado de todos los tiempos, pero como ya establecimos en videos anteriores, jamás fueron capaces de ensamblar los mejores combates en el ring, y no hay ejemplo más claro que esta lucha en la celda infernal. Un performance lento, insufriblemente lento, que no logra despegar nunca. Decir que la lucha es pesada es poco, y para rematar, el final parece sacado directamente de una película de terror de muy bajo presupuesto. Miren, yo se los voy a decir, yo adoro buqueos fantasiosos y over the top como este. Sin embargo, hasta yo puedo admitir que cuando no funcionan, pues no funcionan. Paul Better hace uno de sus clásicos traicionando al hombre muerto, ensegueciéndolo con una luz fantasmagórica emanando de su urna, para darle la oportunidad a su diabólico hijo para conectar con un Chokeslam Mass y concretar con la cuenta de tres. De verdad lamento poner esta lucha aquí, en serio que sí, además de la importancia que tienen los hermanos de la destrucción en el legado de Hell in a Cell. En serio lamento poner esto aquí. Solo que no hay manera de ignorar una lucha tan aburrida como esta. Randy Orton es otra superestrella que no puede presumir de tener la mejor relación posible con la celda infernal. Hay quienes dirían incluso que la gran mayoría de sus apariciones al interior de la estructura infernal son merecedoras de este video, lo que es una locura porque tuvo una excelente con Undertaker, y no sé por qué le tiran tanto hate a las que tuvo con John Cera. A mí no me parecen tan malas, pero ese es otro tema. Ahora, lo que sí, es que al menos su lucha ante Mark Henry por el campeonato mundial peso pesado en 2011, en mi opinión sí que se merece su puesto en el conteo. Este es un encuentro muy básico gente, demasiado básico, bastante olvidable. No encuentro como tal momento alguno o una posible cualidad que pueda redimir lo pesado de este match. Hay un pobre uso de la celda como tal, y de paso también de la no descalificación que esta estipulación te permite. Pudieron haberse deshecho de la estructura, y créanme que no habría cambiado absolutamente nada de este kit. El hombre más fuerte del mundo necesitaba continuar con su paso de campeón estelar, y de paso también con el Salón del Dolor. Con su World's Strong Slam, mandó de vuelta a la víbora al final de la fila para retarlo por el World Heavyweight Championship. No tengo nada más que añadir aquí, la verdad, nada. Esto es olvidable, así de fácil. Cuando eres el amo y señor de una estipulación, con más apariciones que nadie más en la lucha en cuestión, 14 para ser exactos, es obvio que vas a tener tus respectivos tropiezos. Y como Undertaker siempre ha sido el mejor en todo lo que se propone, decidió que hasta sus malas actuaciones en la Hell in a Cell, iban a ser en serio las peores. WrestleMania XV, el líder del macabro Ministerio de la Oscuridad, llevaba meses buscando usurpar el poder de la World Wrestling Federation ante el jefe de la junta directiva Mr. McMahon y su corporación. Una atrapante, intrigante y también emocionante historia, que tenía todo el potencial del mundo para darnos un clímax intenso en el show de shows. Y bueno, sin el afán de ofender a un Big Boss Man legendario, que me parece incluso un gil infravalorado, todo se descarriló en el preciso instante en que él fue elegido para medirse al fenómeno dentro de la celda infernal en la vitrina de los inmortales. Simplemente no era un rival de la magnitud del enterrador en WrestleMania ni de los confines infernales. Aburrido no me va a alcanzar ni para poder describir el dolor que es intentar ver este match. Aunque, bueno, ese no fue problema para el público presente aquella velada, ya que no dudaron en gritar aburrido constantemente a lo largo del encuentro. El amo de las criaturas de la noche incluso sangra y ni siquiera eso genera emoción alguna. Por suerte Undertaker no le da tantas vueltas al asunto y acaba con esta miseria con su tumba rompecuellos, para posteriormente y sin previo aviso dar uno de los momentos más infames y también recordados de toda la atitudera. Spot que sí, a cualquiera deja en shock, digo a mí de niño me traumó un poquito, lo voy a admitir. De nuevo, sin faltarle el respeto a ninguna de estas figuras del pro wrestling, hay luchas que no tienen razón de ser y esta es una de ellas. El sabotaje que sufrió Helena C a manos de un incompetente equipo creativo en 2019 tuvo su precedente, pero claro que lo tuvo. Un año atrás, Braun Strowman empleaba su contrato dinero en el banco para desafiar al campeón universal Roman Reigns dentro de la celda infernal. Una lucha a la que WWE aparentemente no le tenía demasiada fe, ya que utilizaron uno de sus comodines clásicos para esta estipulación, Mick Foley como árbitro especial invitado. Elemento interesante, sí seguro, pero que si somos honestos, al final no fue de lo más relevante. El factor brutalidad puede que tampoco sea un argumento que le jueguen contra este enfrentamiento por el Universal Championship, ya que vimos sillas, palos de kendo, escalinatas metálicas, mesas y una caótica trifulca entre los compañeros de equipo de cada uno fuera de la celda. Esta pudo haber sido una contienda inofensiva tirando a Sólida en la trayectoria de Helena Selgent, pero WWE simplemente no lo pudo resistir, ¿verdad? El buqueo 50-50 entró al ataque y no queriendo comprometer la imagen ni del campeón ni del retador, mandaron a un Brock Lesnar del que todos pensábamos ya nos habíamos librado en la órbita titular, para esencialmente, bueno, arruinar el concepto de la celda infernal, dejando tanto al monstruo entre hombres como al perro mayor abatidos en medio de la lona con un ataque bestial e inesperado. En vez de darle una merecida conclusión tanto al combate como al bendito pay-per-view en general, el equipo creativo decidió que era mejor no hacer nada y pretender que el ataque de la bestia encarnada había sido tan impactante que dejó en knockout absoluto a Roman Rings y Braun Strowman, una pésima decisión con la que mandaron a la basura el maletín Money in the Bank y digamos que a la celda infernal también. En retrospectiva, esto era casi un aviso de la compañía de que el declive de Hell in a Cell apenas estaba comenzando, preparándonos para el mal sueño del año siguiente.